...el Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia. Aquí no hay presos políticos, hay justicia. Señora Presidenta, le pido que actúen para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr, no lo lograrán. Pero esta Cámara Presidenta merece que usted nos defenda a todos los españoles. Le pido que actúen. Señor Rivera, todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas. Tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente la sentencia 119-1990, y por tanto no se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución. Y esta presidencia será ejercida, esta presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constitución, respeto a la ley y respeto al otro. Muchas gracias.